Para cantar el corrido Disparen tiros al viento Este corrido compuse Para un gallo que anda contento Él se llama Jorge Puente Y es del mero San Lorenzo Corre el año 83 El 18 de septiembre En Ocampos, Tamaulipas Lo llevo yo bien presente Nace un amigo sincero Muy querido por la gente Tenía 19 años Cuando la línea cruzó A la Unión Americana Sin pensarlo se aventó Como cualquier inmigrante Así todo comenzó Cuando su hermano no lo deja Mucho menos Marco Antonio Dice Jorge a sus hermanos Que también son respetuosos Hay que jalar a la super Hoy que me siento contento Ahí le mando un saludo Para la familia Torres Hasta Meritito Campos Varios delitos muy graves Le quisieron achacar El gobierno americano Para poderlo arrestar Nunca le encontraron nada Mas no se pudo lograr Ya se pasea Ya se pasea por Chicago Por Alabama Y por Texas Y de que cuando se muera Nos encuentren con tristeza Traigan la banda Y norteño Hasta que nos amanezca